Música Dos páginas de anotaciones negativas Octubre del 98 Raúl no trae su tarea No cumple con el encargo del profesor Alumnos juegan los pasillos del colegio con sus compañeros Hacen carreras con la silla de ruedas Formando desorden dentro del colegio Mira, yo vi a Raúl muy complicado cuando iba al colegio Sus compañeros veían una silla de ruedas Y solo una silla de ruedas Yo logré una conexión con Raúl Y de alguna manera me pude entender con él ¿Cómo fue? No, la verdad es que no lo sé exactamente Por esas cosas de la vida andaba en Venecia Y de repente le tomo con Raúl Él andaba en un congreso de arquitectura Andaba muy bien acompañado ¿Sabes qué? Nos acordábamos de una camisa que ellos me... Como profesor de matemáticas que ellos me dedicaron Aquí aparezco yo Sí, el viejo de matemáticas Y con su mensaje Uno más uno igual tres Él la verdad es que no se conformaba con el uno más uno igual dos Y ahora que me topé con él Me doy cuenta que él logró su sueño O sea, él la hizo Tanto aquí ha hablado Raúl Aquí está Raúl Bueno, no fue fácil Al principio todos veíamos solamente la silla Y al final del año Nadie se acordaba de ella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!